¡Ay, ay, ay! Le van a poner los ganchos a la productora que realizó el Music Fest. Y Bad Bunny no se queda muy atrás porque enfrenta una millonaria demanda por parte de su exnovia. ¡Olé! Sin pelos en la lengua se fue a bailar en una noche de flamencos en la ciudad de Valera. Aumentan los rumores de crisis matrimonial entre el principio Williams y su esposa Kate. Y el Miss Universo sigue dando de qué hablar porque está en riesgo de quiebra tras pérdida de inversionistas. Venezuela volverá a ser casa de varios artistas y a otros los recibirá por primera vez. Y tendremos una invitada de lujo que hablará sin pelos en la lengua de todos esos famosos que se han hecho cirugías plásticas. Si ustedes quieren saber quién es, pónganse cómodos porque sin pelos en la lengua, ¡empieza ya! Mi gente y con mucha alegría damos inicio al único programa de Parándola y entretenimiento sin pelos en la lengua. Desde ya vamos a darle inicio al cotilleo número uno de la Parándola acá en el Estado Trujillo. Porque estamos listos para darle a este cotilleo, mi Kim. Bienvenida, mi amor. Gracias, May. Yo feliz de estar aquí otra vez con ustedes a través de las pantallas de TV Andes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba sin pelos en la lengua guión bajo TV. Nuestras redes sociales personales arroba delgado mailer, arroba kimidigital. Y las redes sociales del canal arroba TV Andes para que ustedes se enteren de todo lo que conversamos aquí. Porque además este programa está buenísimo. Este programa hoy viene recargado de mucha información y vamos a decirle al señor director que por favor coloque la música en suspenso. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque venimos hoy, Dios mío, señor, que suelten esos redoblantes, que suene la granja, todo, porque voy a soltar la primera de hoy. ¿Tezamos de una vez? De una vez, vamos a darle esto de una vez porque tenemos televisión en oro. Y es que el musical, el evento, el concierto que prometió ser el mejor del año acá en Venezuela, sigue dando de qué hablar. Dios mío, toca la bola de la sabiduría. Vamos a tocarlo un momentico. A ver qué nos dice de este evento que todos esperaban que fuese el boom. ¿Pero qué pasó? Ay, Kim, es que en los pasillos ya se rumorea de que están listos para poner hasta ganchos por incumplimiento de contratos. Dios mío, ¿qué pasó? Bueno, ciertamente yo también escuché un pajarito por ahí y me dijo que la directora, la productora de ese evento dejó el pelero, gente. Ay, es que, bueno, es que este concierto ya se, pero bueno, yo le dije a mi gente, mi producción, todo, aquí en el canal que yo quería ir al Music Fest. Ay, mi amor, pero cuando el día anterior soltaron la bomba, ¿de qué? La melodía perfecta canceló, Gustavo Elis canceló, Aranguán canceló, Regis canceló. Ay, pero lo que desató el borollo, el borollo fue... Cuéntaselo, cuéntamelo. Cuando el integrante de la agrupación Joey y Randy dijo, abusadores, ¿cómo van a usar nuestros nombres para vender entradas? Y la gente está pidiendo sus reintegros, su reembolso, porque ellos me querían ver a mí. Dios mío, eso está grave, señores, grave, que ocho días después, casi ocho días después de que fue el Music Fest, todavía se estén colando informaciones. Y como a mí me enseñaron a quedarme con lo bueno de los eventos, yo me quedo con la participación de Anuel, que eso sí lo disfrutó la gente porque lo vi en YouTube, lo vi en otras redes sociales, que fue lo mejor que pasó y bueno, fue como el salvavidas del Music Fest. Sí, bueno, muchas internautas a través de Twitter, May, botaron ese veneno. Todos dijeron desorganizados, le dieron un 10 a los cantantes, a las presentaciones. Pero lo que sí no aprobaron, mi amor, fue el evento, porque habían prometido que eran 12 horas de show, eran las 6 de la tarde y la entrada al concierto era a las 11 de la mañana. Y esa gente todavía haciendo cola. Otra cosita que llamó la atención es que todos, absolutamente todos, se metieron juntos. O sea, el VIP, el general, ahí no estaban todos juntos y revueltos. Ahí todos dijeron, ay, los ricos, los que no. Y todos dijeron, ajá, y esto más o menos, yo para qué, para qué. Pero bueno, vamos a ver en qué terminará todo esto. Mientras tanto, todos están buscando a la directora que es de la empresa Live VIP. Esperamos que aparezca ahí de declaraciones de qué fue lo que pasó. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de personalidades que le quieren poner los ganchos, señores. ¿Tú sabes a quién me refiero? Ay, no, a quién no lo diga. Ponemos una musiquita de fondo, a ver si ustedes atinen, a ver quién es. Sí, señores, claro que sí es Bad Bunny, Bad Bunny, Dios mío, otra vez Bad Bunny sonando. Pero esta vez porque está siendo demandado por su ex pareja, por una cifra bastante millonaria, gente. Pues sí, resulta y acontece que la señorita de la cruz, ella lo dio todo más todo con esa demanda. Porque ella había dado la voz en varias de sus canciones, en una frase que era Bad Bunny, bebé. Pero bueno, vamos a ver qué terminará todo esto. Kendall Jenner, no sé, todo esto ahora que pasó, esta olla que se destapó. Muchos dicen que fue en su romance, en su estado de pareja, Bad Bunny supuestamente le pide el favor a ella para que le grave. Ella accede porque era su pareja en colaborar. Y bueno, estas cosas en pareja pasan, señores. Y yo soy partidaria que después que uno termina una relación, ya hasta ahí. Pero tú no te vas a poner a demandar a tu ex pareja por un favor que tú le hiciste. Y que hay muchos comentarios de que Bad Bunny le ofreció pagarle a ella por esa voz que ella hizo y ella no aceptó. Sí, claro, es que a mí me huele que esto es brollo. ¿Por qué es brollo? Porque toda esta gente, bueno, ustedes también pueden interactuar en las encuestas que dejamos en arroba sin pelos en la lengua guión bajo TV. Y retomo el inciso que acabo de hacer porque esto es brollo. En el 2022 a ella le dijeron que le daban su chin chin, su chin chin es por esa voz. Y ella se negó, en la demanda lo hizo. La productora incluso llegó para que esa voz saliera en el último álbum de Bad Bunny, Verano Sin Ti. Y ella también se negó a hacer esto. Yo creo que esto es brollo. Esto es brollo y ella quiere ganar fama. Bueno, y además como está de moda que las mujeres facturemos, quién sabe que sí. Si es por eso también, ¿no? Uno nunca sabe. Cerrando este tema, vamos a comenzar con otro que nos tiene muy felices. Y es la llegada de muchos artistas acá por primera vez a Venezuela y otros que regresan. ¡Bradísimo! Pero cuéntame, ¿quién es el primero en llegar a Venezuela? ¿O quién de tantos artistas va a recibir nuestra amada Venezuela? Tenemos a Alas Hash también por acá en Venezuela. También, también tenemos a Alejandro Fernández que viene, que yo me lo voy a gozar. Estoy segura que mi familia también porque es amante de este cantante. Pero bueno, vamos a esperar todavía. Todavía falta tiempo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero dónde está el amor? ¿En Saturno? Ay, pues estos son uno de los temas que va a cantar también Pablo Alborán, quien se une. Esta gente que viene acá a nuestro país. También Cristian Nodal viene para acá a Venezuela. Y bueno, nosotros estamos felices. Dani García también. Nosotros estamos felices de poder recibir a todo este excelente concierto. Pero yo creo que también en Trujillo nos vengan a visitar. Necesitamos cantantes aquí. Desde Sin Pelos en la Lengua, señores, a través de nuestro streaming, a través de nuestras redes sociales. Le decimos que acá también hay gente que valora su trabajo y que está esperando que vengan a visitarnos para nosotros también gozarnos de esos conciertos. Sí, ya es justo que nosotros nos demos duro también esos conciertos y grabemos las historias, hagamos de todo. Sin Pelos en la Lengua está listo, claro que sí. Pero bueno, May, vamos a olvidarnos un poquito de estos artistas porque ya producción nos está haciendo señas de que tenemos que ir a un corte. Pero yo primero quiero que tú nos cuentes qué hiciste el fin de semana porque por ahí me dijeron que te fuiste a taconear un rato. Pues esos informantes tuyos no te dijeron nada de mentiras. Son de primera. Sí, señores, yo me fui a taconear un ratito en el flamenco porque hicieron una hermosa actividad acá en la ciudad de Valera donde obviamente tenemos que ir a conocer todos los detalles. Pero dejemos que el siguiente material te cuente todo. ¡Ruégalo! La pasión por el baile y el embrujo de los feroces zapateos fueron los protagonistas de la gala Flamenco en Rojo. Se pudo ver el potencial de los talentosos bailarines de varias agrupaciones de la ciudad de Valera. Y por supuesto yo no podía perder la oportunidad de tener una conversación sin pelos en la lengua con la organizadora del evento y miren lo que me reveló. Bueno mi gente, sin pelos en la lengua y aquí me encuentro con la protagonista de este evento, mi bella Flor, cuéntanos la iniciativa de este evento, el por qué mostrar el flamenco acá en toda la ciudad de Valera. Bueno, el flamenco pues ante todo para mí es un estilo de vida, ¿verdad? Y lo que sé que hizo con este evento pues es proyectar mi trabajo como maestra. Tengo, este año cumplo 18 años bailando y pues ya es hora de que la gente vea mi trabajo como maestra. Es distinto ser bailadora, la visión de bailadora es ser maestra académica. Y eso es lo que se quiere mostrar y pues bueno, proyectarme mucho más con la academia este próximo año. Profesor, ¿y si yo tengo una niña que está chiquitica que quiere comenzar en este mundo? ¿Cómo es? ¿De qué edad? Bueno mira, el flamenco tú puedes empezar, la edad adecuada para empezar a bailar flamenco son los 4 años de edad. Tienen su sistema psicomotor bastante desarrollado y lo cual puede desempeñarse de mejor manera. Y para el flamenco no hay límite de edad, solamente límite de edad. Que bueno profe, ¿y sus coordenadas, sus redes sociales para que todo el mundo... Bueno me pueden seguir por arroba el trato flamenco, me pueden ubicar por whatsapp también 0414-729-0219 para ti. No se pierdan este programa, está buenísimo, sin pelos en la lengua, por favor, sintonizan cada vez que puedan, mírenlo. Ya lo dijo la profe Flor, chao chao. Sin duda alguna este evento marcó el inicio de la fiesta flamenca en la ciudad de las Siete Colinas. Buenísimo este material Meiler, qué dichoso tú que estuviste ahí con la profe, que te disfrutaste este evento espectacular. Mientras nosotros esperamos los conciertos de otros artistas, pues nos disfrutamos estos eventos que se hacen aquí en la ciudad, que son buenísimos y de la más alta calidad. Mientras tanto, mientras seguimos nosotros debatiendo y Meiler contándome qué pasó ahí, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con muchísimo más.